¡Fuera! 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 ¡Porque el agua! ¡Fuera! Y es un verso que reclama Defender lo que yo soy Tiene demasiado terreno comprado También la forma como tratan de comprar la gente De involucrar a la comunidad Con cosas mínimas Entonces creo que no es la forma correcta Y yo les enviaría un mensaje a ellos desde aquí, desde este punto Y es que si ellos se dedican a la minería Dedíquese a la minería Y no a crear conflicto social entre las comunidades Que es lo que están haciendo en este documental que estamos haciendo el día de hoy Que es la muestra de cómo una comunidad se revela por un conflicto que está generando esta empresa Ante la sociedad porque todos no estamos de acuerdo Y entonces esto hace que se dividan las comunidades Y esto genera discordia y controversia entre muchos sectores y clases sociales de la nación Y especialmente aquí de la comunidad ¡Uy! Eso no va a ser nuestro problema Nuestro problema es ser tú Que no estás dejando que todo mi ejército de la callos puedan cortar ese arbolito ¡No a la Minga! ¡Sí a la Minga! ¡Sí a la Minga! ¡No a la Minga! Este lo que hemos visto hoy día es muy hermosa De verdad es una Minga Porque es la comunidad organizándose para su propio patrimonio Este colegio que ellos están repintando es para sus hijos, para los profesores, para la comunidad Entonces ellos tienen abajo de su propia energía la capacidad de construir su comunidad Y esta es una forma de protesta también Porque la empresa Anglo-Gaurishanti está haciendo un trabajo de intentar comprar la lealidad Y crear una base dentro de la comunidad con unos pesitos para comprar a la gente Y esta es una obra de ingenier... La cosa es una forma de contrainsurgencia empresarial, se puede decir Porque ellos están intentando crear su base en la sociedad para su proyecto Aún el proyecto es en contra de los intereses de la comunidad como tal Entonces crear medios alternativos es esencial Y nosotros estamos haciendo lo posible con los escasísimos recursos que tenemos Entonces sacar unas copias, sacar un volante, tener un blog que es gratuito Y no sé, buscar espacios en emisoras, buscar espacios donde podamos en el periódico Para poder llegar a más personas Porque esta labor es agotadora Ir de uno en uno es muy duro, es muy lento, es muy agotador Pero también es muy efectivo Esto no es un problema individual, no es un problema de dos o tres personas Y en la medida en que no es un problema individual, sino es un problema colectivo Solo puede ser resuelto en el nivel agregado Y el nivel agregado implica que la gente se organice O sea, que se auto-organice para defender sus recursos naturales Para defender uno... O sea, algo que a todas luces es absolutamente nocivo para nosotros Y para las generaciones futuras Entonces, en este sentido, la organización es clave Y lo que pasó ayer en la movilización El primer acto que hicimos me parece que es una demostración Decir aquí estamos con paso erguido Y estamos dispuestos a defender nuestra tierra, nuestros recursos Confrontar al enemigo de clase y decirle aquí estamos para defender lo nuestro ¿Sí? Para defender la riqueza natural Para defender la vida de las generaciones futuras Para defender el agua El agua vale más que el oro de la consigna Y yo creo que tiene absoluta validez Nuestras vidas valen más que sus beneficios Nuestra lógica es distinta Es la lógica de los altermundistas De decir que lo que prima no es la ganancia Lo que prima no es que la registralora esté sonando Sino que lo que prima son otros valores La solidaridad, el agua, la ecología Una sociedad distinta a esto Y en este caso, el internacionalismo es clave Es la solidaridad de los pueblos Terminar su entraña ¿Por qué la muerte por vida cambian? ¿Por qué el cianuro por qué me atacan? Yo soy el árbol Yo soy montaña ¿Por qué pretenden minar su entraña? ¿Por qué la muerte por vida cambian? Somos un colectivo de jóvenes estudiantes La mayoría, ya otros estamos terminando Y nos unimos para hacer algo En contra del megaproyecto Que trae Anglo Bola Shanti Para explotar oro en Cajamarca Estamos unidos Estamos haciendo conciencia Dentro de las personas Tratando de llegar a cada uno Estamos buscando El punto exacto Para sensibilizarlos ¡Alerta! ¡Lavando Bola Z! ¡Alerta! ¡Lavando Bola Z! ¡Alerta! ¡Lavando Bola Z! 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 Grube es mi encima de cualquier movimiento de colectividad, de resistencia en contra del modelo dominante. Es el eje central de nuestro trabajo. En pro de eso, en este momento, el grueso de población, de comunidad que está trabajando, le quiere decir no solo a la misma localidad, no solamente al municipio, al departamento, a los compañeros que están al lado de nosotros, sino a la comunidad internacional en general. Que existe gente acá, al otro lado del charco, que está dispuesta a trabajar, no solo a verlos como extraños, porque nosotros no los vemos como extraños. Para nosotros también son seres humanos que viven en unas dinámicas políticas que los hacen ser como son, pero no todos son así. En esa medida creemos que todos tienen conciencia, pero tenemos que generar conciencia no del yo, porque eso generaría simplemente individualismos que nos llevarían a buscar beneficios individuales que no nos llevan para ninguna parte. Yo soy el árbol, yo soy montaña. Miren, tío Sam, mejor váyase para Norteamérica, que usted no es el dueño del mundo. No, no soy el dueño del mundo, pero yo comerme al mundo. No, 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 este árbol usted no lo va a cortar. A ver, ¿pa' qué lo necesita, pa' qué lo necesita? Pues resulta, mocosita, que allá debajito hay mucho, pero mucho oro negro. Y mi nación necesita de ese oro negro para poder financiar unas cuantas guerras. Mire, a mí su oro negro me importa bien poquito. A mí lo que me importa es que este árbol es mi amiguito, ¿oyó? Ya me cansé contigo, niñita. Esas vías de hecho es tomarnos las carreteras y sacar todos nosotros los vehículos, la maquinaria agrícola, que nosotros tenemos mucha maquinaria porque eso es que son 25,600 hectáreas que cultivamos nosotros. Eso es una región muy grande, que como le digo, son 368 kilómetros de canales que tenemos, con todas sus infraestructuras, sus carreteables, canalizados, bocatomas, todo, todo está... Es más, tenemos, en este momento tenemos una negociación con el gobierno, porque es que no encontramos que no hay coherencia. No somos coherentes porque el gobierno en este momento nos vendió el distrito de riego a las asociaciones y nosotros adquirimos una deuda con el gobierno para pagarle ese distrito en 10 años. Claro está que con unos intereses bajos, pero si nos van a mermar los caudales, las producciones, ya no vamos a sembrar las 25,600 hectáreas, sino vamos a sembrar en la mitad. Entonces, las producciones van a ser muy bajas y todo. Bueno, el llamado no es solo a los colombianos tolimenses o los habitantes de Cajamarca, porque ya, como lo había dicho, esto es algo que nos afecta a todos, a todas las personas habitantes de la tierra, tienen que ver con esto. Entonces, movilicémonos, no nos quedemos incluso con este video. Si ya vimos el video, investiguemos otras fuentes, investiguemos casos que han ocurrido en muchos lugares del país, del mundo y del país también. Y sobre todo las comunidades más afectadas por estas grandes mineras, por estas grandes industrias, son los países más pobres. Y además porque por ese afán de dinero, por ese afán de mejorar las condiciones de vida, no importa entonces dañar el medio ambiente y no importa quedarnos con solo los desechos de lo que dejó alguna industria y se fueron y nos quedó pobreza, porque realmente ningún país ha salido de la pobreza con actividades mineras. Entonces, y un ejemplo clarísimo es acá en Colombia también, el Chocó es un departamento supremamente pobre y es el departamento con más actividad minera. ¡No la vida, no la vida, no la vida, no la vida, no la vida! El gobierno no puede pecar dándole la explotación minera a esta empresa. Estas empresas son mutantes. Si hoy en día logramos desplazar esta empresa del país, va a venir otra, con otro nombre diferente, pero con las mismas características y con la misma destrucción que nos tienen amenazados en el momento. Cajamarca tiene que ser pionero en decirle no a las explotaciones mineras a cielo abierto y mucho menos con la inscripción. ¡A la vida! 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 ¡ ¿Por qué me atacan? Yo soy el árbol, yo soy montaña. ¿Por qué pretenden minar su entraña? ¿Por qué la muerte por vida cambian? ¿Por qué el cianuro? ¿Por qué me atacan? Yo soy el árbol, yo soy montaña. ¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol? Hoy por eso un nuevo verso ha brotado en mi canción y es un verso que reclama defender lo que yo soy. Soy del Tolima, desde el nevado mi voz yo lanzo. Retumba un coro por sus montañas y por su llano. Que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas. Que por la suerte de nuestros hijos, todo el Tolima en firme avanza. Que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas. Que por la suerte de nuestros hijos, todo el Tolima en firme avanza.